¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar, de 11 noticias, ante los altos costos de los combustibles, que ya sobrepasan los 120 lempiras, el galón de gasolina super y 110 el diésel, urgen revisar la fórmula de los carburantes e implementar medidas de ahorro. Atentados, producto de la extorsión a empresa de transporte de carga y punto de taxis, cobran la vida de dos personas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. A finales del mes de abril, llega visión de la Organización de las Naciones Unidas para instalar la Comisión para el Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en 11 noticias, emisión estelar, iniciando la semana. Hoy es 4 de abril del 2022. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que está con nosotros en 11 noticias, emisión estelar. Lunes 4 de abril de 2022. Tenemos la actualidad informativa a través de nuestras diferentes plataformas, así que conéctese con nosotros. Iniciamos con nuestro segundo bloque de titulares. A través de WhatsApp, despiden a 29 empleados del Hospital Móvil de San Pedro Sula. Matan al regidor del Partido Libertad y Refundación en Danlí, el Paraíso. Semana crucial para proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Estoy más. A continuación, en 11 noticias, emisión estelar. Bien, voy a empezar con una mala noticia. Escuchaba que le subieron a las burras de allá por Emisoras Unidas, 5 lempiras, porque al subir el combustible sube todo. Voy con Víctor Valladares que tiene esta mala noticia. Subió el combustible, subió el diésel, subió la gasolina y sube todo. Es un ejemplo sencillo, pero fuerte. La señora que hace las burras las vendía a 35 y escuché que ahora las vende a 40, porque todo sube al subir los combustibles. Víctor. El precio de la gasolina superior ya alcanzó la barrera de los 120 lempiras en el país. También el diésel despuntó el costo en 110 lempiras por galón. Tendencia que, de acuerdo a los representantes de los distribuidores, podría mantenerse por lo menos las próximas tres semanas. El problema actual es oferta y demanda. Entre más demanda y hay poca oferta, el precio va a subir. Pero si se introduce producto al mercado, va a tender a estabilizarse. Esta situación de los energéticos sigue siendo tema de preocupación entre los representantes de las diferentes organizaciones populares de Honduras, tomando en cuenta la crítica situación que enfrentan la mayoría de las familias hondureñas. Comparado a otros tiempos, por esa temporada, la zona de los mercados y ferias estaban totalmente abarrotadas. Hoy en día podemos ver escasas personas visitando las zonas comerciales. Por su parte, las autoridades de gobierno aseguran que se trabaja en un plan orientado a tomar acciones para enfrentar estos altos precios en los combustibles. Ya las estamos consensuando por respeto al señor ministro y sobre todo a la señora presidenta. Las presentaríamos esta próxima semana y ahí se harían públicos. Estos son los precios vigentes en los combustibles para esta semana para Tegucigalpa y zonas cercanas. La gasolina superior, 119 lempiras con 65 centavos por galón. La gasolina regular, 113 lempiras con 9 centavos. El diésel, 110 lempiras con 39 centavos. Y el queroseno, 102 lempiras con 92 centavos. Así mismo, el gas vehicular alcanzó el precio de 62 lempiras con 47 centavos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Gracias, Víctor. Me decía Andrea que no solo subieron las burras, las burritas que uno come en la mañana, sino también las baleadas. Pues así están las cosas. Están hablando de cambiar la fórmula de los combustibles para ver si hay rebaja o no. El problema de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania pone más difícil la situación. No es fácil esto del combustible para el gobierno. Diferentes sectores de la población piden a las autoridades de gobierno que para frenar los desmedidos incrementos en los precios de los carburantes deberían de tener voluntad para cambiar la fórmula con la cual se están midiendo los precios actuales. Es por la fórmula y por el mecanismo que utilizan del promedio móvil. Y yo recuerdo que en el 2006, cuando teníamos nosotros, recuerden la legislación de los combustibles, nosotros reformamos eso. Y en ese periodo el Ministerio de la Presidencia hizo el cambio de la fórmula y esa fórmula permitió que los impactos no fueran tan duros. Después vino el siguiente gobierno y la cambió y la volvió a poner como estaba antes. Y yo ahora pues sugeriría que se regrese a esa fórmula que hicimos en el 2006. Los importadores creen que en este momento solo se debe de someterse a los precios en el mercado internacional porque los precios en el país seguirán hacia el alza. En Estados Unidos el galón de diésel, donde usted lo ve normalmente, está a 5 dólares. Ahora multiplíquelo por 25, le está hablando que son 125 lempiras el galón de producto en el estado de Texas. Pues si usted lo va a ver. El problema es que la gente vuelve a bajar el producto y dice, no, me lo compré porque tengo capacidad. El problema es que no se da cuenta de que está dañando a toda la economía. Lo que se debe de cuidar, según los economistas, son los precios de la canasta básica que traerán aumentos porque la mayoría de productos y servicios se mueven con carburantes y en su mayor uso el diésel. Lo que no sé es que si realmente hay voluntad y hay consenso alrededor de eso. Yo creo que la fórmula de los combustibles fue establecida como precio administrado en tiempos donde no existía la situación que vivimos hoy en día. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Bien, gracias Gerlin. Ahí están las cosas. Vamos ahora con temas económicos siempre en Víctor Valladares y la reformulación del presupuesto general de la República. Así interpretan los profesionales de la economía a la revisión del presupuesto general de la República ya iniciada desde el Poder Ejecutivo, cuyas partidas principales van orientadas a los programas que generan bienestar para la ciudadanía. En primer lugar, las prioridades que tiene este gobierno. Se ha señalado que son la salud y la educación. Y también fusionar o desaparecer o eliminar a aquellas instituciones que tienen doble funciones. Desde la empresa privada han hecho sus recomendaciones, pero además respaldan la decisión del gobierno de someter a profundas modificaciones al principal instrumento económico del Estado. Un uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos que la población, las empresas, las personas le otorgamos al Estado vía impuestos para que pudiesen realizar su trabajo. Desde el Congreso Nacional le apuestan a una ligera reducción a las cifras aprobadas por el gobierno anterior, mismas que superan los 308 mil millones de lempiras. Nosotros lo vamos a recibir, por supuesto lo vamos a tornar y tenemos el compromiso de que en esta semana hemos hablado con todas las bancadas para que tengamos la armonía de aprobarlo. De acuerdo a los economistas, esta revisión al Presupuesto General de la República deberá hacerse basados en las proyecciones reales de la actividad económica y las demandas sociales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y siempre en Información Económica, hoy salió publicado en el diario oficial La Gaceta, una reforma al acuerdo ministerial donde se deja y se suspende el cargo solidario por subsidio en la tarifa eléctrica al pago de los abonados no residenciales y pertenecen al sector de la pequeña empresa del país, cuyo consumo en este servicio se mantiene debajo de los 3 mil kilovatios hora por mes. Esta medida es de carácter retroactivo al mes de febrero, fecha en la que entró en vigencia el subsidio, aseguró el ministro de Energía Eric Dejado. El 84% de clientes no residenciales, o sea industria o comercios micro, pequeños y medianos, quedarán por fuera. De esta forma se continúa con el proceso de focalización del subsidio, cuyo espíritu es que llegue a las familias más vulnerables de la nación. El efecto de esta medida es retroactivo desde la publicación original del PCM-02 en febrero y a las personas, a los pequeños y medianos comercios que se les haya requerido en meses anteriores podrán obtener un crédito vigente a partir de esa fecha. Diputados del Congreso Nacional manifiestan que no se puede rescindir del contrato con Empresa Energía Honduras porque esto además traería demandas internacionales. El diputado de Libertad y Refundación Giovanni Martínez manifestó que el Congreso Nacional no puede y no debe rescindir el contrato de la empresa de Energía Honduras, ya que esto traería consigo demandas internacionales millonarias que afectarían al país aún más en estos momentos de crisis económica. Entonces nosotros no podemos demandar a una empresa de forma irresponsable a quitarle el contrato porque al final es una demanda fuerte que vendría, según cálculos hay que pagar 10 mil millones de lempiras y en estas condiciones que estamos viviendo en nuestro país, una situación económica muy difícil heredada de este gobierno irresponsable que tuvimos. Entonces tenemos que ir midiendo todas las acciones de forma coherente para no crear desequilibrios en las finanzas del Estado. Profesionales del derecho son el criterio que la mejor opción es dejar que el mismo contrato concluya en tiempo y forma y así evitar consecuencias económicas innecesarias para Honduras. Dar cumplimiento al tiempo por el cual fue establecido dicho contrato, teniendo en el entendido de que el mismo ya está próximo a vencer y así evitar un conflicto legal o administrativo que podría conllevar alguna responsabilidad por alguna de las partes interesadas en rescindirlo. Expertos en temas energéticos, por su parte, comparten el criterio que se debe de evitar responsabilidades económicas para nuestro país, ya que se trata de demandas internacionales que lo más seguro se terminarían perdiendo. Pero tampoco queremos que se vaya a crear una demanda que eso sería catastrófico para las finanzas del ENE. Definitivamente lo importante es que haya una reunión clara y que se busque una salida, porque hay que ver qué soluciones hay para este tema. Diferentes sectores consideran que el gobierno no puede darse el lujo en estos momentos de cancelar dicho contrato, así como está la situación crítica en la actualidad. Para Once Noticias, Fernando Arteaga. Cambiamos completamente de tema a esta hora de la noche, le presentamos cómo fue el evento de lanzamiento de campaña de verano Barena 2022. Ok, mi gente hermosa de Canal 11, le comento de que estamos en la fiesta Barena del año, estamos en la fiesta privada de Barena, y ojo con este dato porque es una fiesta de release, a release party, así es que hoy a divertirnos a lo grande, gracias a Barena y Canal 11. Vámonos, acompáñenme. Mi gente preciosa de Canal 11, mejor dicho, ojo, tenemos a Cintia Hernández, gerente de Barena, y yo quiero preguntarle, en primer lugar, gracias por esto, mi querida Cintia, en primer lugar, ¿cuáles son las expectativas que tenemos el día de hoy para este evento? Bueno, este evento, para comenzar, es inaugurando el verano con un lanzamiento extraordinario de la campaña con los pies en la arena de Barena. Nuestra intención con este evento es que la gente pueda disfrutar, que puedan experimentar, que puedan sentir toda la experiencia con los pies en la arena en el bar de arena, lo hemos traído a la vida. Bar de Arena surge desde los orígenes con la marca, que su nombre se origina, Bar de Arena. Entonces decidimos, esta vez, traer un concepto poderoso a la vida, que el consumidor pueda experimentar de toda la experiencia que traemos, desde animación, DJs, e incluso un artista internacional, quien nos creó el hit del verano, que es Tuturú, con los pies en la arena, y Cheska, que es la artista puertorriqueña, que nos creó esa canción. Las fiestas son mejores cuando Barena está involucrada, y en este caso, el bar de arena fue un espectáculo impresionante, con la participación de la artista puertorriqueña, Cheska. Para ella, tener los pies en la arena va mucho más allá, ya que implica salir adelante y luchar por sus sueños. Esta tremenda colaboración por parte de Cheska y Barena se dio, según dijo la artista, de manera orgánica, ya que descubrieron que el tema Tuturú les gustó tanto que quisieron hacer una versión solamente para la campaña de verano, con los pies en la arena. Sin duda, la mejor fiesta del año, con los mejores artistas y los mejores eventos vienen siempre de la mano de Barena. Ok, mi gente, esto definitivamente ha sido una locura, pero algo espectacular. Barena siempre puliéndose con los mejores eventos. Gracias, esto fue algo sin igual. Señoras y señores, esto también es muy importante para Canal 11. Barena, lo mejor. Voy a ir con Kelly Olivera. Creo que deberían de investigar a todas las administraciones de la OAVI. La OAVI sin requerimientos fiscales incautaron a muchas personas cosas y esas personas o ya las vendió la OAVI a precios de gallo muerto. ¿Están en mal estado o no aparecen? Creo que deben hacer una investigación sobre todas las administraciones de la OAVI. Vamos con esta nota, la tiene Kelly Olivera. No aparecen los bienes incautados por la OAVI o están alquilados o los han vendido a precios de gallo muerto, denuncia a su nuevo director, Jorge Alberto González. Bueno, es un problema que a medida que van pasando los días creo que se va a ir incrementando porque ahorita tenemos, digamos, mencionaba tres comunicaciones de parte de la Suprema Corte donde nos ordenaba que diéramos cuenta de ciertos bienes que están siendo solicitados por los que fueron imputados y que hoy están en libertad y solicitaron su devolución y esos bienes ya se vendieron. Abogados penalistas que llevan casos de personas a quienes la OAVI les ha incautado propiedades denuncian el deterioro de sus bienes ante la pésima administración de anteriores directores de la oficina administradora de bienes incautados por lo que piden una reforma a la ley de la OAVI. Pues realmente yo espero desde el gobierno mejor dicho, porque desde la OAVI no puedo esperar mucho yo espero, uno, que la ley de privación se reforme yo invito a los colegas abogados y a los ciudadanos en general que han sido víctimas de la ley de privación definitiva del dominio que uno a uno se unan y uno a uno presenten denuncias en masa y le aseguro que van a ser un montón. Aparte de la reforma piden además la conformación de un consejo consultivo para que esté pendiente de la administración de la OAVI ante la serie de atropellos y malos manejos denunciados desde la creación de la oficina administradora de bienes incautados. Y es ahí donde debe de ir aparejado de una buena administración por parte del director las reformas pertinentes a lo que es el marco jurídico de la ley de privación de dominio y emparejado a ello una reforma sustancial a lo que es la ley de privación de dominio y mantener la reforma que se hizo en su momento. Para 11 Noticias, Kelio Oliveira. Bien, oigan bien, demandas hasta por 3 mil millones de lempiras podría recibir el Estado de Honduras debido a los malos manejos de la OAVI. Eso ha sido un desastre esto. Ha sido un desastre. Repito, hasta demandas por 3 mil millones puede recibir el Estado de Honduras. Expertos son del criterio que gracias a la forma abusiva y corrupta con que la oficina administradora de bienes incautados OAVI correspondiente al gobierno anterior manejó cientos de miles de bienes incautados, el Estado hondureño podría afrontar más de 3 mil millones de lempiras en demandas durante los próximos meses. En el sentido de que no ha habido una adecuada administración de los bienes que se han sometido a procesos de incautación, hay quejas de que muchos de los bienes se deterioran, que no hay un buen mantenimiento, que se han producido ventas de bienes bajo precios que no corresponden a la realidad de lo sucedido. Se dijo que estas demandas serán interpuestas por personas que han sido señaladas en su momento por cometer supuestas irregularidades, pero que han demostrado su inocencia siendo absueltas, por lo que la OAVI y el sistema de justicia deberán entregarles sus bienes y propiedades confiscadas en perfecto estado. De lo contrario, tendrán cabida las millonarias demandas. La OAVI estaba percibiendo ese dinero, se estaba dando mantenimiento por parte del inquilino al inmueble y de forma directa, fraudulenta y casi secreta, ellos lo adjudicaron. En su momento se presentaron una acción de amparo que seguimos esperando respuesta. Se ha abusado al extremo con el robo de los bienes, el saqueo que han hecho de las propiedades y los bienes de las personas que se le han incautado. Expertos aseguran que las autoridades anteriores de la OAVI actuaron de forma desmedida, dolosa y con toda la impunidad posible porque el sistema se los permitió. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias. Seguimos informando. El abogado y catedrático universitario, estoy hablando de Oliver Erazo, consideró que la forma desmedida y arbitraria con que actuaron las autoridades anteriores de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, solo confirma que existió un contubernio desde los altos mandos del Estado para afectar deliberadamente los bienes incautados. Correcto sería esperar la resolución del recurso de amparo para que no haya más queja por parte del solicitado en extradición. Eso me imagino que al día miércoles por máximo debería la Sala Constitucional, sui generi, ad hoc, para este caso, para este recurso de amparo, tenerlo resuelto. Eso sin lugar a duda y probablemente podríamos estar viendo si es que no le otorgan el amparo. Entonces, lo lógico es de qué tipo viernes o máximo miércoles santo de la próxima semana podríamos estar viendo la entrega del expresidente para que vaya a enfrentar la justicia norteamericana. Y Guillermo Paz Manuel nos dice que esta es la semana crucial para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Guillermo. Como una semana crucial para el desarrollo del proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, han calificado abogados penalistas, aunque se confirmó que las resoluciones de segunda instancia emitidas por el Pleno Especial no tienen la firma de todos los magistrados, lo que podría detener momentáneamente la entrega de Hernández Alvarado a la justicia de los Estados Unidos. El día de mañana pudiera ser entregado el documento final con la redacción al estilo que corresponde a fin de que posteriormente se pueda recolectar la firma de los magistrados. Se explicó que la dilatoria en el proceso de extradición del exmandatario va en contra de los preceptos definidos en el autoacordado que exige un proceso de extradición a cabalidad y que reúna todos los requisitos de ley, más aún cuando está sustentado por el fundamento de agilidad, rapidez y continuidad. Nosotros le hemos explicado a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia allí en esa acción de amparo obviamente que se violentan o se han violentado por parte de la primera y segunda instancia los derechos fundamentales del ciudadano mencionado. Efectivamente va a ser inadmitido, ese es nuestro parecer, porque efectivamente está regulada la extradición en nuestra Constitución de la República y ahí no se puede discutir el fondo porque el objeto de un recurso de amparo no es discutir si una prueba es válida o no es válida. La defensa de Hernández Alvarado insiste que desde el inicio del proceso de extradición a su representado se le han violado sus derechos humanos. Gui, Chermo Paz, Manueles, Once Noticias. Y diversos sectores de sociedad civil le exigen a la representante de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, que la Sisi venga con plenos poderes al país. La representación de las Naciones Unidas y miembros de varias organizaciones del sector de la sociedad civil se reunieron este día en esta capital con el fin de estructurar el funcionamiento que deberá detener la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. En este momento lo que se está organizando es una misión de evaluación técnica, es una misión de evaluación técnica que va a revisar el contexto del país, las condiciones básicas y discutir también el posible alcance de una comisión. Se trata de contar con una comisión internacional que tenga el poder de tomar decisiones al momento de investigar casos de redes de corrupción, dicen miembros de la sociedad civil organizada. Para la instalación de una Sisi fuerte, independiente y eficiente. Que nos hemos preparado para realizar una serie de acciones a nivel nacional e internacional, orientadas a fortalecer los esfuerzos del gobierno. Para este experto en el área penal, la traída de esta comisión internacional no es mala, pero esta función se le debería de dejar en manos de los impartidores de justicia en Honduras y no en manos de extranjeros. Buscar las personas indicadas, adecuadas, dentro del contexto nacional. Yo creo que en Honduras existen los profesionales correctos y que no sean politizados. Las conversaciones entre las Naciones Unidas y la sociedad civil marchan por buen camino. No así entre las Naciones Unidas y el gobierno que a pesar de algunas reuniones de avanzadas con varios de los secretarios, esta marcha con lentitud. René Amaya, 11 Noticias. Y a finales de este mes de abril estaría llegando la primera misión exploratoria al país por parte de la Organización de Naciones Unidas para analizar si procede o no la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción. Autoridades de la Cancillería General de la República confirman que la misión exploratoria de la Organización de Naciones Unidas arribará al país a finales del mes en curso para reunirse con diversos sectores y así ahondar si es factible o no instalar la Comisión Internacional Anticorrupción en la Nación. Además, adelantan que el titular de la comitiva exploratoria será el señor Miroslav Yenka, subsecretario general de la ONU para Europa y América. Esa misión viene a conocer el sistema de justicia de Honduras, a conocer la voluntad del nuevo gobierno, pero también para hablar con la sociedad civil, con las organizaciones que durante estos siete años hemos estado con el mismo clamor. Los encuentros deberán ser con la presidenta Xiomara Castro y con los titulares de los otros dos poderes del Estado, Ministerio Público y organizaciones que luchan contra este flagelo. Marcando la hoja de ruta y el tiempo en que se podría instalar la comisión detalla este exfiscal. Bueno, es importante para esta comisión saber cuáles son las condiciones jurídicas, políticas del país y por eso ellos han considerado hacer esa, como bien usted lo señalaba, una misión para explorar el tema, por ejemplo, de la voluntad que hay del gobierno de que realmente se investiguen temas de corrupción. una vez que concluya la exploración se comenzará a deliberar si procede o no el establecimiento y de ser positiva la respuesta al menos se tardará lo que resta del año para nombrar sus integrantes, buscar recursos financieros y además conocer los casos a investigar predicen desde sociedad civil. de la ONU evalúa el costo no solo económico sino también institucional, político que esto puede representar y me parece correcta la posición de Naciones Unidas de tener un abordaje integral de la corrupción no solo con respecto a un sector. Yenka está en el cargo desde el 12 de marzo de 2015. Para 11 Noticias Kimberly Espinosa. Fernando Hortaga nos informa que a pesar de que la ley de secretos ya ha sido derogada denuncian que desde la tasa de seguridad se oculta información. Harry Dixon el diputado que presentó el proyecto para derogar la ley de secretos la que ya fue hasta publicada en la Gaceta denunció que fue conocedor que desde la tasa de seguridad aún a estas alturas ocultan información por lo que realizarán las investigaciones para poder accionar. No quisieron darle información alegando que la ley no tiene carácter retroactivo y que por tal razón no van a dar esa información. Les quiero aclarar a los señores de la tasa de seguridad que la misma ley que derogó la ley de secretos establece que toda aquella documentación que fue clasificada debe ser dada a conocer a la opinión pública. En temas de dinero el Estado debe ser lo más transparente. Con estas trabas se refleja la urgencia de desentrañar muchas cosas por lo que se deben de identificar mecanismos para acceder a dicha información aseguran desde la sociedad civil. Se tiene que hacer un cumplimiento efectivo de la ley no basta con derogar esta ley sino va a haber una aplicabilidad de la misma estaríamos en nada en cuanto al efecto de la derogación de esta ley por otro lado se tiene que dar cumplimiento efectivo sabemos que los fideicomisos quienes los manejan son los bancos pero quien está obligado a brindar la información pública para el caso sería la Secretaría de Finanza Los órganos competentes deben de hacer lo suyo ya que esta actitud podría venir en el caso de que no se pueda justificar millonarios gastos a criterio de otros La entrega de información por parte de funcionarios no queda a discreción de ellos hacerlo o no la ley ya fue derogada así que procede que los órganos competentes hagan que se cumpla la ley Para 11 Noticias Fernando Arteaga Y ante el inicio del mes de abril piden acelerar el despegue gubernamental para poder cubrir las necesidades de la población Diversos sectores son del criterio que es urgente la reingeniería del aparato estatal tanto en la fusión consolidación y fortalecimiento de algunas dependencias gubernamentales así como en la reformulación del presupuesto para una ejecución pronta y ordenada De esta forma el gobierno podrá cumplir con las expectativas y demandas de la población hondureña expresan También por el lado de los ingresos tienen que revisarse aquellas exoneraciones fiscales que no se justifican o sea son beneficios fiscales que otorga el gobierno para aquellas empresas que generen empleo pero hay algunas que ya tienen bastantes años o décadas de tenerlas y ya las mismas no generan más empleo Desde Sociedad Civil manifiestan que a escasos 30 días para que el gobierno cumpla con sus 100 días de gestión administrativa es necesario tener un panorama claro cuál es la hoja de ruta que van a definir para que en los próximos meses lleven al país al desarrollo y bienestar social Esperamos ver en las principales instituciones cambios fundamentales reingeniería en la empresa nacional de energía eléctrica para su mejor funcionamiento hasta el momento solo se han dado ideas generales pero no hay todavía una materialización al respecto lo mismo tanto en el sector de construcción de obras públicas queremos ver centralizado todo ese tema al igual que muchas instituciones del estado donde había duplicado Desde el sector gobierno enfatizan que es una tarea titánica tratar de desenredar los entuertos que dejó la pasada administración pero que vencerlos es el objetivo garantizan Uno es la cantidad de programas y proyectos dispersos y eso sí se debe integrar consolidar en una sola o dos o tres máximos unidades ejecutoras con el propósito de evitar la multiplicidad de gastos y darle mucho mayor racionalidad a los escasos recursos que tiene el país El primer trimestre de un nuevo gobierno siempre es un poco imprevisto en su ejecución opinan otros entendidos Para Once Noticias Kimberly Espinosa Gracias Kimberly vamos de inmediato al deporte con nuestra compañera Rosa Alvarado en las cápsulas deportivas de esta noche en Once Noticias Rosa Muy buenas noches a todos los televidentes de Once Noticias Estelar estamos aquí para llevarles ese recuento de lo más importante transcurrido en el mundo deportivo arranquemos y arrancamos con actividad de nuestra Liga Nacional porque se jugó el derbi San Pedrano por lo menos parte del partido entre Real España y Maratón un partido que ya iba ganando el equipo de Héctor Vargas uno por cero cuando de repente empezamos a ver que la gente comienza a saltarse al terreno de las acciones y a través de la acta que ha presentado el árbitro central Saeed Martínez él ha descrito que determinó suspender el fuego luego que los aficionados de Real España identificaran que en el sector de Silla habían seguidores de Maratón comienzan a agredirlos y luego se da esta invasión de cancha entre otros partidos el Honduras del Progreso pierde en casa uno por cero contra la Real Sociedad de Tocoa y el Victoria gana en casa uno por cero al Motagua ya para el día domingo Platense sabía que tenía que ganar en el estadio Excelsior y justo eso fue lo que hizo uno por cero el resultado ante los lobos de la UPN por otra parte el Olimpia el Olimpia le saca el resultado de dos por cero a un vida que bueno llegó sin vida prácticamente al estadio nacional ni con la expulsión de Boniek logra levantar el equipo seiveño el equipo que dirige Fernando Mirac ahora bien si nos vamos al campo internacional se dio el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla partido que nos deja una joya una maravilla de gol por parte de Pedri con ese único tanto al minuto 72 y con un Barcelona que le ha redatado el segundo lugar de la tabla al Sevilla y se queda precisamente ahí no un segundo lugar importantísimo para el Barcelona únicamente por detrás del Real Madrid que ganó también su respectivo encuentro en este partido hemos llegado al final de este repaso recuerde siempre buscar nuestras plataformas para más información deportiva muy buenas noches ha matado a un guardia de una empresa de transporte de carga pesada esto producto de la extorsión voy con mi compañera Iris Urbina que nos cuenta de cómo sigue la violencia en el norte del país un guardia muerto dejó un ataque de presuntos extorsionadores a una empresa de transporte de carga pesada en la salida vieja a la Lima en San Pedro Sula a quienes supuestamente les exigen el pago mensual de 30 mil empiras de lo contrario no los dejarán laborar y que hoy lamentablemente deja la primera víctima según la relación de hechos que va a conocer ha trascendido que fueron dos tipos que se bajaron en un turismo negro y aprovechando que el guardia estaba cerrando el portón porque acaba de salir un vehículo cliente de la empresa lo atacaron y lastimosamente perdió la vida el celador el guardia de seguridad la víctima mortal fue identificada como Corben Guit que en el momento del tiroteo estaba dando vía a un vehículo cuando el sicario que quedó grabado en imágenes de cámaras cercanas al negocio disparó sin mediar palabra para después darse a la fuga horas tempranas de esta mañana ha fracasado ¿cuántos levantamientos más o menos hicieron? el fin de semana sábado y domingo como alrededor entre 10 y 15 si no es que más agentes policiales que estaban en la escena informaron que están recopilando datos y evidencias en la escena del crimen para poder dar con el paradero de los responsables que presumen serían parte de una estructura criminal que exigen el pago de la extorsión a los propietarios de la empresa de transporte para 11 noticias Iris Urbina bien tenemos otras tomas sobre este lamentable asesinato de este guardia de seguridad de una empresa de transporte de carga si tienen niños cerca retírenlos miren ahí cae el hombre imagínense ese hombre salió temprano de su casa a ganarse el pan cuidando miren ahí estaba con vida y el presidente corre pero estos desalmados le pegan un tiro y lo matan Andrea 30 mil empiras le costó la vida a este hombre 30 mil empiras les cobraban de extorsión no lo pagaron y en esto terminaron lamentablemente y hay más casos de este tipo licenciado en nuestra agenda de hoy si es lamentable aquí se ve claro cuando cae fulminado por el disparo es un creo que es un elantra que que se llama pareciera pareciera como un Hyundai un Hyundai elantra creo que si es un Hyundai elantra negro quiero fijarme en el otro guardia sale corriendo para adentro cuando habían asesinado a este hombre que repito salió a cumplir con su trabajo y encontró la muerte en esta empresa de transporte de carga que los están extorsionando por 30 mil empiras pidiéndole a los dueños cuando sale el otro a disparar ya es demasiado tarde si es un elantra negro ojalá que lo busque la policía los organismos de investigación del estado y ojalá den captura a estos malvivientes que asesinaron a este hombre que lo que hacía era cumplir con su trabajo vamos ahora vamos a ver hasta Comayagüela en donde también en un atentado diferente pero en un punto de taxis exigiendo siempre el mismo cobro de extorsión han asesinado a un taxista Odalia Urbina nos cuenta imparable la violencia contra el sector transporte en la capital producto de la extorsión en el barrio Concepción hay mediaciones de la sexta y séptima avenida de Comayagüela un supuesto sicario asesinó de múltiples disparos a un taxista e hirió de bala a una persona que ingresaba en ese momento a una empresa de transporte miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano que se encontraban muy cerca del lugar repelieron el ataque y lograron detener al sospechoso quien resultó herido cuando intentaba darse a la fuga a bordo de una motocicleta se activa toda la persecución correspondiente y se logra dar detención a una persona que de igual manera iba herida y otra persona también víctima se les da la asistencia médica correspondiente y se le leen los derechos a uno de ellos hasta el momento pues se está documentando la prueba técnica y científica y primero la salud de estas dos personas que resultaron heridas y después el procedimiento que corresponde para remitir el caso a fiscalía correspondiente es importante mencionar que se sigue una línea de investigación que posiblemente podría estar ligado a esta situación de los transportistas por lo anterior dirigentes del transporte afirman que la delincuencia y violencia para el sector es incontrolable convirtiéndolo en uno de los oficios más vulnerables por las bandas criminales piden a las autoridades una mayor atención ante el repunte de homicidios eso siempre nos ha venido golpeando tenemos rutas paradas hace meses puntos de taxi cerrados y eso no lo podemos ocultar debido a que ya no podemos seguir pagando ese tipo de acciones porque ya no podemos tener la operación de nuestras unidades de acuerdo con el subcomisario de la policía nacional en las próximas horas se dará la detención del segundo individuo involucrado en el asesinato ya hay una persona detenida y esperamos que en las próximas horas también se capture a personas responsables de este hecho para 11 noticias Odalia Urbina y también este día en hechos violentos se ha asesinado a un regidor del partido libertad y refundación en la zona de Danlí el paraíso nos cuenta Roldán Barahona de varios disparos de arma de fuego han asesinado al regidor del libre Juan Carlos Vega individuos en motocicleta ingresaron a su negocio en donde acabaron con la vida del edil danlidense ha pasado este en la luz del día en la luz del día llegaron hombres fuertemente armados en motocicleta y le dieron muerte al compañero regidor líder del partido libertad y refundación libre aquí en Danlí departamento del paraíso rastros de sangre quedaron en la acera del negocio ubicado frente a la alcaldía municipal de Danlí sangre que supuestamente correspondería a uno de los asesinos ya que Vega repelió el fuego supuestamente va una persona herida en una motocicleta no se le ha mirado la cara las personas salieron ahí pero va herido uno de ellos es lo que dice lo que estaban aquí presente está de luto hoy triste un líder un líder que lo apoyamos para que él llegara a la regiduría de Danlí y hoy nos sentimos totalmente golpeados por el crimen la violencia que está pasando aquí en la zona oriental en Danlí es la primera vez que un regidor municipal pierde la vida violentamente para 11 noticias desde Danlí Roaldán Barahona bien vamos a 11 destinos esta noche Andrea nos cuenta desde Copán junto a Darío Bonilla cómo está Copán para recibir a los turistas que llegarán la próxima semana Banco Azteca sueñas decides logras presenta 11 destinos llega a una joya entre montañas en el occidente del país cuna del buen café y con una amplia oferta gastronómica bienvenidos a Santa Rosa de Copán Santa Rosa de Copán es conocida como la Sultana de Occidente y forma parte del distrito turístico Ruta Lencamaya con sus calles empedradas llenas de historia esta ciudad le da la bienvenida a sus visitantes con un clima agradable y el aroma a café por todas partes este pueblo con encanto te invita a explorar sus montañas disfrutar de la naturaleza y recorrer sus capitales estamos en la en la capital del buen café en este caso tenemos un tour de café del cual puede disfrutar en familia puede venir a aprender mucho con nosotros desde lo que es la siembra hasta la taza el café producido en Santa Rosa de Copán tiene calidad de exportación pero nada se compara a la experiencia de tomarse una taza preparada por un barista profesional en el pueblo encontrarás alrededor de 40 cafeterías además de su historia y gastronomía Santa Rosa de Copán también tiene una oferta de ecoturismo que sin duda te hará sentir más cercano a la madre naturaleza con una experiencia diferente Santa Rosa ofrece destinos ecológicos y de agroturismo podrás visitar las fincas montar a caballo y realizar una cabalgata por la hacienda Montecristo además si buscas compartir tiempo en familia alimentar a los terneros será una hermosa experiencia la aventura no puede faltar en Santa Rosa de Copán podrás practicar deportes extremos como el rapel y escalada los guías certificados te enseñarán desde cero como descender una roca con 40 metros de altura Acabo de encontrar un nuevo sinónimo para Santa Rosa de Copán y es adrenalina eso es lo que acabo de vivir Muy contento de que estén acá y que tengan ese concepto de Santa Rosa de Copán porque si bien es cierto somos esa ciudad tranquila y señorial como lo dice nuestro himno pero también somos adrenalina pura ustedes tienen aquí quizás una de las mejores áreas a nivel centroamericano para la práctica de deportes de aventura rapel escalada libertud incenderismo aviturismo camping así que Santa Rosa de Copán les espera este verano 2022 Para aliviar los nervios tendrás que probar los ticucos totopostes chanchita horneada loroco chilate y licor de café la riqueza gastronómica en el occidente del país es inigualable si decides quedarte no puede faltar un buen descanso la oferta hotelera de Santa Rosa es bastante amplia y podrás elegir entre casi 50 hoteles nos ha encantado conocer estos sitios en el occidente del país Darío es por eso que Santa Rosa de Copán es uno de nuestros 11 destinos Banco Azteca Banco Azteca sueñas decides logras presentó se vino el verano sillas y toallas y mucho más es tiempo de disfrutar como quieras y donde quieras disfruta hoy la de Darío Bonilla y la de Andrea Hernández de Copán por cierto yo estuve el sábado con unos amigos míos de Copán porque Jesús cumplía años pero ni Jesús ni Juan Carlos Elvir Chalo Nelson no creo yo que hagan eso que hicieron estos muchachos se mueren eso ahí y son copanecos de ahí de Santa Rosa no creo que la es la verdad bien vamos a seguir la Secretaría de Seguridad está reforzando las fronteras por lo que hemos venido hablando las fronteras con El Salvador debido a que muchos mareros están huyendo de la persecución correcta que están haciendo contra ellos las autoridades salvadoreñas tras la captura de varios presuntos miembros de estructuras criminales con procedencia de El Salvador las autoridades de la Secretaría de Seguridad están reforzando la operatividad en las zonas fronterizas con ese país a fin de evitar que otros integrantes de estos grupos delictivos ingresen al país a cometer hechos criminales hay cuatro estrategias que se están utilizando la primera es enviar a seis oficiales hondureños graduados como policías en la Academia Nacional de la Policía Civil de El Salvador porque ellos saben cómo es el trámite y la legislación salvadoreña son hondureños pero son miembros de la policía hondureña y ahora han sido asignados allá para que nos asistan en este procedimiento de repatriación de las personas que están migrando por parte de El Salvador expertos en criminología aseguran que este es un punto de consideración que no deben descuidar los entes policiales tomando en cuenta la lucha que las autoridades de El Salvador a través del poder ejecutivo y la policía libran ante estas estructuras ilícitas por lo que ellos buscarán un lugar donde emigrar y cometer sus delitos van a tratar de escapar hacia Honduras que es el país más cercano y esto es bastante delicado para nosotros porque la peligrosidad de los pandilleros salvadoreños es mucho mayor que la de los pandilleros hondureños la crueldad con la que ellos actúan el grado de sanguinidad es mucho mayor Cinco han sido las personas capturadas en el territorio hondureño en las últimas dos semanas y el caso más reciente se dio el fin de semana cuando las autoridades capturaron a un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha que fue devuelto a su país de origen Gisela Calix 11 Noticias y Donaldo Rodríguez desde el occidente del país nos cuenta de un caso en específico en el que un supuesto pandillero salvadoreño se hacía pasar por cura de una de las iglesias de ese occidente del país veamos un peligroso marero de origen salvadoreño fue capturado por la policía en la comunidad de Mirasol Santa Rita de Copán se trata de un hombre de 30 años de edad más conocido como el Dolphin quien ingresó al país de forma ilegal y supuestamente vestido de sacerdote y que pertenece a la Mara MS del Salvador el informe policial indica que lograron localizar este individuo al ser alertado de la presencia de él en la zona el supuesto marero será puesto a la orden de la autoridad competente para su respectiva deportación hacia El Salvador las autoridades policiales del occidente del país están alertas en las líneas divisorias con El Salvador debido al anuncio que pandilleros y mareros de ese país estarían ingresando a territorio hondureño el marero conocido como el Dolphin está siendo trasladado hacia la cabecera departamental de Santa Rosa de Copán donde será presentado la autoridad y luego será llevado a la frontera del Poy para ser entregado a las autoridades policiales de El Salvador mientras se hace este proceso las autoridades policiales peinan la zona en diferentes patrullas para verificar si este marero ingresó solo o ingresó acompañado para 11 Noticias Donaldo Rodríguez y René Amaya nos explica que la desaparición de jóvenes en el país ha venido en incremento en los últimos meses y según las autoridades esto podría ser el nuevo modus operandi de algunas organizaciones criminales Ani Nicole Castro Martínez es una jovencita de 21 años de edad que desapareció desde el 1 de este mes en esta capital al igual que Ani son muchas las adolescentes desaparecidas en Honduras en lo que va del presente año de acuerdo a investigaciones de la Policía Nacional detrás de este flagelo están las maras y pandillas los traficantes de drogas el crimen organizado entre otras agrupaciones criminales en el caso cuando son menores de edad y son bien dotadas o sea físicamente son bien desarrolladas estas personas pues son a veces absorbidas incluso hasta por crimen organizado maras y pandillas estructuras criminales en este tema de la desaparición no solo son jovencitas el blanco perfecto para estos grupos de criminales sino también los niños y niñas a nivel nacional denuncia que ya están en poder de las autoridades de gobierno yo tengo cinco casos que tengo conocimiento pero ya estamos platicando con el ministerio público y la abogada ya maneja esa información acá expertos en el área de la sociología piden a las jóvenes del país no exponerse en las redes sociales ya que se está detectando que distintas agrupaciones de criminales están usando este tipo de servicio para secuestrarlas raptarlas o asesinarlas sabemos que hay desaparición de niños de niñas de jóvenes y esto también tiene que ver con una criminalidad transnacional de trata de personas de tráfico de órganos entonces creo que en esto el estado debe utilizar toda la tecnología la policía nacional a través de la unidad de secuestros y de desapariciones trabajan en unos 20 casos de desaparecidos hechos que se dieron en los últimos meses en Honduras René Amaya 11 noticias y en las últimas horas en el país han sido destruidas nueve narcopistas específicamente en el departamento de Olancho nueve pistas de aterrizaje clandestinas fueron destruidas por las autoridades de las fuerzas armadas en el departamento de Olancho donde personal especializado del escudo terrestre dinamitó el área para que no sean usadas nuevamente para el trasiego de drogas bien en las últimas horas resumen de 72 horas operacionales de fin de semana fuerzas armadas ha realizado una operación de alto impacto operación primera vez en historia donde se inhabilitan un total de nueve áreas clandestinas de aterrizaje todas en el departamento de Olancho sector San Esteban se movilizó una gran cantidad de recursos logísticos también recursos humanos que fueron trasladados hasta este sector para llevar a cabo la operación de forma exitosa para este especialista en seguridad es importante el combate al narcotráfico que se está realizando en el país pero también es necesario que sean destruidas en su totalidad para que no puedan volver a ser utilizadas tal como ha ocurrido en otros lugares eso nos preocupa verdad en parte pero bueno esa pista no la hicieron ahorita esa pista la hicieron en tiempos anteriores donde para hacer una pista se necesita maquinaria importante para hacer importante es que se desmantelaron y eso hay un nuevo una nueva forma de mirar estos delitos en temas relacionados la semana anterior en el departamento de Colón las autoridades de las fuerzas armadas también destruyeron dos narcolaboratorios y más de 26 mil plantas de hoja de coca Gisela Calix 11 noticias en la aldea Agua Blanca del municipio de Omoa Cortés la policía ubicó al menos 10 mil arbustos de supuesta cocaína sembrados en dos manzanas de tierra en el lugar fue requerido para investigación un hombre de 42 años de edad que era el que cuidaba dicha plantación hasta los momentos tenemos una persona detenida es un señor de 43 años residente en la aldea Agua Buena de Omoa Cortés este de ocupación agricultor de igual manera en las próximas horas se estaría enviando hacia los laboratorios de análisis forense del ministerio público una muestra de estos arbustos de hoja de coca para confirmar la veracidad de la misma en este sector del departamento de Cortés prácticamente es el segundo el segundo aseguramiento que se hacen ya que a inicios del año en el municipio de San Manuel Cortés se hizo una operación similar a esta a 17 años y 6 meses de cárcel ha sido condenado en los tribunales de justicia del municipio de Talanga Wilfredo Velázquez Velázquez quien en audiencia de procedimiento abreviado aceptó su culpabilidad del crimen del alcalde del municipio de Cantarrana Francisco Francisco Gaitán un juez de letras penal de Talanga Francisco Morazán celebró audiencia de procedimiento abreviado y condenó a 17 años 6 meses de reclusión al ciudadano Wilfredo Velázquez Velázquez acusado por el delito de asesinato en perjuicio del alcalde de Cantarranas Francisco Gaitán cabe señalar que el procedimiento abreviado es una medida alterna que favorece a los imputados ya que aceptar su participación en un ilícito el juez puede rebajar hasta un tercio de la pena los hechos registraron el 13 de noviembre del año 2021 durante una actividad política día de hoy pues este ciudadano fue condenado a 17 años 6 meses de reclusión ahora Iris Urbina nos cuenta que un mal hijo ha sido condenado a 16 años de prisión no saben por qué quería matar a sus papás para quedarse con tierras a 16 años de cárcel fue condenado José Elías Mejía González por intentar matar a machetazos a su propio padre luego del reclamo de una vivienda como herencia el ministerio público una audiencia de procedimiento abreviado logró una sentencia condenatoria contra José Elías Mejía González se le acusa de delito de tentativa de parricidio en perjuicio de su progenitor Elías Mejía Cruz el lamentable hecho se registró el 29 de noviembre del 2019 en la colonia gracias a Dios del sector de Cofradía Cortés el ahora condenado se presentó a la casa de habitación de su padre reclamándole iradamente que tenía que entregarle como herencia la vivienda donde él residía el padre le manifestó que en vez de la casa le iba a dar un terreno a lo cual su hijo se negó rotundamente y le manifestó que si no se salía de la casa no iba a hacer picadillo tomó un machete y se abalanzó contra el sexagenario provocándole heridas afortunadamente el progenitor recibió atención médica a tiempo y logró recuperarse de las heridas que le ocasionó su propio hijo para 11 noticias Iris Urbina vamos ahora con información en el campo sanitario tal y como se había anunciado el titular de la Secretaría de Salud el doctor José Manuel Matthew informó que la vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19 de refuerzo ya se está aplicando al personal sanitario de primera línea y que luego continuarán con adultos mayores tal y como se había anunciado el titular de la Secretaría de Salud José Manuel Matthew informó este lunes que la vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19 o la denominada segunda dosis de refuerzo ya es una realidad en el territorio hondureño para el personal de primera línea asegurando que tanto médicos como periodistas deben figurar en la lista y continuar progresivamente con la población vulnerable a letal virus a partir de hoy se está empezando la segunda dosis de refuerzo o sea cuarta dosis para el personal de salud personal de primera línea que ahí yo vi que faltan ustedes los periodistas hay que agregar eso porque ustedes también andan metidos en primera línea vamos a ir gradualmente según la cantidad de vacunas que nos vaya llegando a las personas mayores de 60 años personas con inmunocompromiso o sea que tienen las defensas bajas a partir de los 12 años en delante pese a la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID-19 todavía existe preocupación en el personal sanitario y es la temida llegada de Semana Santa al país donde se observa un desplazamiento masivo y con esto la aglomeración estamos a postrimería de Semana Santa en una semana de veraneo de despercimiento y entonces si la población independientemente no se vacune no como se llama no guarda las medidas preventivas de seguridad podemos tener un rebrote o un aumento en cuanto al número de contagios los profesionales de la salud hacen un llamado a la población para continuar con las medidas de bioseguridad aun con el esquema de vacunación completo ya que es la única manera de evitar un contagio para 11 noticias Kate Paget gracias ya viene Marlon Mejía con lo más importante el deporte nacional e internacional así es el resumen completo imaginamos el fin de semana y por supuesto los golazos que se han dado en el campo internacional así que quédense con el gallo de los deportes Marlon Mejía el gol de Boniek hasta se fue la luz me gustó sean serios me gustó el del Barcelona si es un buen gol hay que verlos voy a hablar del fútbol aquí en Honduras los delanteros del Olimpia ¿cuántos años tiene Boniek? Boniek anda como en 34 por ahí yo creo que más para el fútbol ya es veterano sí hombre por eso aquí no camina porque bueno Jerry Benson ¿cuántos años tiene? anda en 37 por ahí ay el goleador entonces grandes jugadores los muchachos pero ya por eso la elección no camina porque no le son los hipotes los que tienen que meter a jugar y tener gente para poder enfrentar la siguiente eliminatoria porque si no no va a volver a pasar lo mismo de esta vez ojalá piensen bien los que están al frente del fútbol para que no siga ese desastre porque es una tragedia nacional lo de la selección a pensar en las siguientes generaciones entonces bueno que sean los expertos el gallo y por supuesto quédense con la programación de Canal 11 el resto del día la programación del día la programación de Canal 11 Gracias por ver el video.